Muy buenas, ¿cómo estáis? Un poco de contexto para este vídeo. Estamos en la NASCAR iRacing Series en Daytona Road, un circuito patrocinado por el COVID-19, ya que es una de las novedades que introdujo la NASCAR al tener que modificar el calendario porque no se pudieron correr los primeros meses del año. Y iRacing, como con la NASCAR se lleva tremendamente bien, pues hicieron las modificaciones pertinentes a sus series para meter este circuito con la nueva variante. Y es que a pesar de que todo el mundo conoce la versión de Road de Daytona, que es donde se corren, por ejemplo, las famosas 24 horas de Daytona, hay una chica nueva final que se introdujo para intentar, bueno, intentar para reducir la velocidad de los coches al llegar a la curva 1, que, pues hombre, los coches de NASCAR no están muy preparados para frenar en apoyo a 300 y pico por hora, así que parece una decisión bastante lógica. Es una chica en que es tremendamente fea, a mí en un principio no me gustaba, pero después le pillé un poco el gusto y dije, oye, pues no está mal. Y de hecho dio mucho fuego en carrera. El caso es que hicimos una quali muy mala, no había mucho ritmo. Y bueno, pues estábamos en la parte de atrás, éramos 36, 37 corredores, estábamos en el puesto 20 y pico, y bueno, pues nada, haciendo lo que podíamos hasta que ocurrió lo siguiente. Bueno, vamos a hacer la misión de... ¡Coño! Te quería dejar pasar por el lado bueno. Vamos a hacer la misión de la carrera, la que ya os podéis imaginar a partir de ahora. Ni qué decir tiene que, a pesar de que lo estaba intentando disimular, estaba bastante picado y cabreado, así que mi único objetivo de aquí al final era intentarme, pues, tomarme algún tipo de revancha contra este buen hombre que yo pensaba que me había hecho trompear. Al final del vídeo vais a ver la repetición para ver exactamente qué es lo que pasó, pero bueno, en este momento mi única fijación era intentar recortar todos los segundos que había perdido y buscar quedar delante de él. Hombre, pues lo cierto es que poco a poco fuimos recuperando tiempo después de la parada especialmente y llegaron las últimas más o menos 10 vueltas, pues, con la cosa bastante apretada. Posiciones aún muy retrasadas, por supuesto, no había, repito, más ritmo, con o sin trompo no había más ritmo, pero bueno, el objetivo o el intento de revancha estaba ahí, estaba cerca. Había que intentar mantener la calma, no hacer ningún tipo de guarrada, porque yo estaba más o menos 90% seguro de que había sido culpa suya, cosas de carrera, pero culpa suya, pero no estaba tampoco al 100%, así que dije, venga, calma, vamos a intentar hacerlo bien, hacerlo bonito, dar un buen espectáculo, aunque sea por una posición muy baja, y nada, esto es lo que pasó en la pelea de aquí al final. He soltado, he soltado frenos cuando he visto que ha pasado este, o sea, he soltado frenos que pasaba, pasábamos. Cuando he visto que ha adelantado, digo, ¿cómo? ¿Cómo? Venga. Adiós, pie izquierdo. Sí, 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 Jorge, parece que está hecho a propósito eso. Me encanta eso, meterme ahí a la izquierda, pegarme para hacer esto, uff, vamos, vamos, vamos. Se va, se va, se va. Se va, se va, no, se va, lo mantiene. Joder. Uy, uy, uy. Va de nuevo abierto, eh, se va de nuevo abierto. No, joder, pues sí, al final, pero nada, poco. Venga, vamos, coño. Una vuelta menos, a lo tonto. La última curva es donde más gano, con todos. Hago súper bien la última curva. La delantaria es jodidísima. En la salida todavía, pero en la entrada, uff. Es terrible. Cuidado con el doblado, que se ha ido. Claro, si es que esta curva me la supongo. El doblado se va a apartar. Apártate, por favor, Geralt, por favor. No. Calma. Quedan vueltas, pero poco a poco, ya no. Ahora se ha mandado por fuera, supongo, eso es. Perfecto. Perfecto. Pero es una vuelta menos, chicos. Cuando tengo que hacer algo es en la última curva. No, no, no. Es que se suelen. Los demás... Uy, uy. Los demás no están de diferencia. Pero en esa última curva, vamos. No. Mira, por la hierba ahí. Vale. Vamos. Poder. Yo también voy a hacer gala para la última curva. Uff. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por el sub! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No hay sitio ahí! ¡No hay sitio ahí! ¡No hay sitio ahí! Pensaba que había sitio, pero no hay sitio ahí. No puedo hacer eso en la salida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Yaká! ¡Sí, no! ¡Para con luz, Voor... ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! Vamos, coño Joder Por fin Venga, voy a mantenerlo Dos vueltas Hostia Bueno, pues nada, llegamos a meta, señores Carrera de sufrimiento De mucho sufrimiento Pero, ver, si es lo que ha salido Estaba de machicán que le he pillado el gusto, eh Lo tengo por esta parte, por esto Por esto es muy aquí y ahora salir Es que es donde más audios, donde más ganaba Audio de Woodjob, Ryan Hombre, a ver, Ryan se ha salido súper bien, eh Que lo he dicho Yo no sé si realmente ha sido El trompo su culpa o no Lo veremos ahora Sí que ha hecho varias locuras en las primeras cuentas, eso es verdad FanRace, sorry for the early contact Ah, sin más Yo, la verdad, que a pesar de lo que estaba quemado con él No he dicho nada porque creo que mi subconsciente dice Que yo me he abierto más de la cuenta Pero decís que es su culpa Bueno, en el chat decís Que ha sido su culpa Yo creo que yo Lo podía haber evitado Sin abrirme tanto El tema es Me he tirado bien, él se ha abierto aquí Y ahora A ver... Ah, es que lo ha perdido un poco No ha sido como me imaginaba Sí, ha sido Ha sido su culpa Creo que ha sido 100% su culpa Pero bueno, en fin Incidente, cosas que pasan y ya está Es que este coche ya veis Que hace lo que Hace lo que quiere a veces Hace lo que Lo que quiere Casi me ha... Vamos a ver, sin más La pelea que... Lo he dicho Ha sido de insistencia De que al final Tienes que encontrar el hueco Sin hacer locuras Pero claro Se me acababan las vueltas Aquí ya quedaban dos vueltas y media Y yo decía Es que no puedo Además yo iba aún con la mentalidad De la venganza, ¿no? Entre comillas A ver, siempre en plan bien, ¿eh? Que luego lo hemos visto Y sí, vale Es cierto que ha sido su culpa Pero... Pero ya está Vamos bien Si... Si llega a estar más quemado Créidme, aquí no he levantado el pie tanto, ¿eh? Pero aquí le tenía ya Le tenía ya bastante madurito Y quería hacerlo en esta curva también, ¿eh? Igual que en el momento del golpe Pelear con estos coches Y sin ruedas Es espectacular Y aquí ya se la he echaflera muy tarde Y por dentro ¡Hala! Me parece espectacular Ver batallas con estos coches En rojo ¡Qué normal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!